Para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la capacitación constante de los habitantes de la zona metropolitana es fundamental. Así lo hizo saber el director de Educación y Acción Cívica, José Juan Castro Castillo. Los convenios que tenemos con estas instituciones como SCATI, donde se les capacita a todas las personas que así lo requieran, sobre todo certificar los conocimientos que puedan tener, muchos de ellos ya cuentan con los conocimientos, pero no tienen un documento que avale, ¿verdad? Y esto es importante porque se abren más oportunidades laborales. El titular invitó a la población a ser parte de los cursos. Que las personas se den la oportunidad de poder seguir aprendiendo, aprender y poder también sacar un negocio propio, ¿verdad? También es la idea también que las personas tengan esa oportunidad de poder emprender y, por supuesto, salir adelante más en la cuestión económica. Andrea Herrera Hernández, quien culminó una certificación como cultura de belleza, expuso los beneficios de ser parte de este programa. Sí, es muy importante ya que el papel lo tengas ya en físico para que así demuestres un poco lo que ya has aprendido. Es muy importante para uno como mujer en especial porque a veces tenemos muchas limitaciones en cuanto a los hijos, al esposo, pero dense un tiempo para tomar un curso de una, dos, tres horas. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.